¡Ey! ¿Pero qué onda? Buenos días, ya amaneció, gracias al eterno, ya ando aquí preparando desayuno, limpiando la cocina, no limpiándola, más que nada como acomodando todo porque hay muchas cosas fuera del lugar. Bueno, ahorita ando preparando desayuno. ¡Ay! ¡Qué bien! Me quedé dormida anoche, no les terminé de grabar el video, quedé súper cansada. Ando con una vendedera de cosas y hagan de cuenta que ahorita alguien me escribió porque quité las, no las he quitado todavía, perdón, voy a quitar las cortinas, les dije que voy a redecorar la sala, entonces voy a cambiar los colores de más claros, es lo que quiero, y en este caso pues estas cortinas son cortinas buenísimas, de muy muy buena calidad, pero la verdad es que por lo general, o sea, nada más están ahí colgadas y le dije como que las estaba viendo y dije, se ven como que nada más como rayas gruesas como franjas, imagínense, porque siempre están abiertas, franjas muy oscuras, entonces me quedo pensando y digo, oye, ¿y qué si las cambio a colores más claros? Entonces eso es lo que estoy haciendo. Puse ahorita a lavar las cortinas que ayer me encontré en el Sabers, son totalmente blancas, son de la marca Pottery Barn, están muy largas, ya que vaya a redecorar les hago un video acerca de eso, pero ¿qué creen? Que ahorita me escribe una persona y me pregunta que si todavía están disponibles, entonces digo, ay, ¿y qué si de repente las quieren? Y que no me vaya gustando como se ven las blancas, las cortinas blancas, dije, mejor las voy a lavar ya, voy a cambiar el decorado y luego ya decido si me gusta o no, porque imagínense que ya las haya vendido y, ay no, se miraban mejor con las color café o las que tengo ahorita, pues, ese color. Entonces, por eso les digo, me puse rápido, fui a poner a lavar y eso es lo que estoy haciendo. Todo el mundo oyen sus quehaceres, Samuel con la tarea, Dania ayer hizo doble tarea cuando estaba platicando con su primita, entonces no tiene tarea ella hoy y David ya trabajando. Creo que anda en el mercado, me dijo que iba a estar en el mercado ahorita en la mañana. Oigan y otra cosa, el, no, ¿qué fue? Un licuado, el licuado que me tomé ayer que Abby me recomendó, me hizo sentir el estómago tan horrible y hoy en la mañana me levanté como con un, siento como un tipo de inconformidad con mi estómago, más como en la boca del estómago, siento, no sé, muy raro y la Abby ayer estaba risa y risa y luego me decía, no, Lidia, es que te está limpiando, me deberías de dar las gracias y yo, y estábamos risa y risa porque le digo, esa es comida como para ranas, yo no me la voy a comer. Este, no, sí, síguele, nombre, sácate por allá. Entonces, les platico por si alguien de ustedes se llega a hacer el tratamiento, este, dice Abby que no, que le sigas y que le sigas y que te quita el dolor de la espalda y que sabe que tantas cosas, al contrario, le digo, Abby, a mí del dolor ahí como que queda toda jorobada, toda dolorida, sácate por allá, Abby, este, bueno, yo ando aquí haciendo quesadillas para los niños, estoy calentando frijolitos, hoy tengo que limpiar esa estufa, ando preparando frijolitos, entonces, buen provecho si es que ustedes ya van a desayunar y pura nada, Abby, pura nada que del licuado, me quedo un poquito, si me lo voy a tomar, ya no es tanto y café, el café no me hace sentir nada, el café es mi amigo, a ver, pues buen provecho si es que ustedes también ya van a desayunar, como les decía, me dice Sammy que cierre los ojos, que tiene una sorpresa para mí, ok, Sammy, estoy lista ya, mi amor, ok, cierres la puerta Sammy, me trajo flores, thank you Sammy, you're welcome, dice, anda afuera con David, Abby está limpiando los asientos del carro, y Samuel aprovechó para salirse, que Dania, y yo estoy escogiendo unas cosas de una página, este, ando bien divertida viendo los productos que tienen, entonces, déjenle, sigo, ay, me salí al patio con los niños un ratito, y bien rico, ya teníamos ganas de estar adentro de Jovita, entonces, nos vinimos, nos trajimos nuestros celulares, y que creen que está súper tibiecito, es como el momento perfecto de la gente que viaja dentro de sus Orbeez, de sus carros, para estar aquí en el estado de Arizona, adentro del carro, el viento afuera está así como frío, pero adentro está tan calientito, ¿verdad, Dani y Samuel? Y Samuel, esta paleta está comiendo, y Dani allá en su asiento, ya traigo, pero unas ganas, de que muevamos todo aquí adentro, David ahorita está lavando los asientos del carro, y no me la van a creer, pero está quedando como nuevo, en verdad, este, David me decía, ¿podemos usar la máquina? Sammy, ¿le bajas, por favor, a las caricaturas? Me decía, David, la máquina que compramos ayer, que es la aspiradora, me decía, David, ya que no la quiera, dijo, ya que termine de lavar el carro, y dejarlo así, bien limpiecito, dijo, ¿la podemos vender? Y le digo, no, David, hay que quedarnos con ella, porque siempre vamos a tener un carro, o sea, va a haber algo que podamos lavar, como los sillones, ya ven que eso es como difícil, este, a lo menos que uno lo haga con un cepillito, pero luego quedan húmedos por día, las sillas de la cocina, todo eso, entonces le digo, no, 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 hay que quedarnos con él, y ojalá que sí, que diga que sí, porque de verdad es una, es algo esencial que uno necesita para la limpieza, este, este colchón también en el que estoy acostada, usualmente, pues no cabe dentro de la lavadora, ni se le puede quitar el forro, entonces lo que usualmente hacía, lo saco al patio, y con un cepillo lo lavaba, y lo mega empapaba, obviamente para que se le saliera todo por el otro lado, este, pero es una esponja, entonces la dejaba ahí prácticamente como una semana a secarse, y ya, pero ya con esa máquina, pues ese mismo día queda, y yo creo tardaría, yo creo como un día, o máximo dos, en quedar totalmente seco. No, ¿me quieres decir algo? Sammy, ¿Extrañas viajar aquí adentro? Tú, Dania, we all do, ¿es eso lo que dijiste? Dice, Dania, todos lo extrañamos, sí, estar viajando aquí adentro, es súper divertido, oigan, ay, está rico el día, soleado, y el aire frío. Ya llegó la hora de la comida, y esto es lo que voy a comer, es lechuga, eso es lechuga, cilantro, cebolla, un poquito de col, este, ¿qué más tengo aquí? Ah, sí, le rallé unas zanahorias, y cosí unos noodles, estos son a base de arroz, nada más los coce uno con agua, uy, quedaron bien ricos, un poco del tofu, del que sobró ayer, y acá tengo zanahoria, y daikon, daikon, no me acuerdo cómo se llama en español, ahorita me voy a fijar y les digo, y arriba le puse crema de maní, que ya saben, es la que venden en Walmart en polvo, nada más le agregan agua, un poquito de salsa de soya, como ven allá, se lo regué por todos lados, y eso rojo que ven ahí, es salsa siracha, entonces, buen provecho, si es que ustedes también ya van a comer, hemos estado comiendo muy asiático nosotros, ay, qué rico, tengo mucha hambre, buen provecho a todos, revisé en línea, y dice que se llama rábano daikon, entonces, eso es, no me dieron tiempo de, de, de evaluar, cómo se iba a ver sin las cortinas, sin las cortinas cafés pesadas, oigan, les quiero decir algo, son cortinas, eran cortinas, de muy, pero muy buena calidad, son cortinas, ponle candado a mi, no te salgas, es que vi David a entregarla, si Samuel se quiere y con él, este, ciérrales a mi, a ver, déjenme voy, es que el Samuel, did you lock it, te pusiste candado, did you lock it, ya sé, estoy viendo, Samuel, ah bueno, y miren, ya las quitamos hace un ratito, bueno, las quitó David, dejen emparejo la puerta, que no se oiga ruido, vean por ejemplo, aquí, donde, dejen prendo esta luz, vean que amplio se ve, y las cortinas que planeo poner, son las que encontré en Pottery Barn, ah pues si ya no lo quieres ponlo ya, son blancas, entonces se va a hacer, el espacio se ve, tan grande de verdad, aunque les digo, el estilo que yo tengo decorado, yo tengo dos estilos aquí en casa, ahorita no se ve muy bien, por la, que también aquí en la ventana, está entrando demasiada luz, tengo dos estilos, y uno se llama Tuscan, o Tuscany le dicen, eh, Toscano, y el otro es, eh, Baroque, Baroque, este, ya sé que muchas personas no les gusta, piensan que es como un estilo, como gótico, muchas personas se refieren a él, como parece casa de Drácula, cosas así, pero es algo que a mí me encanta, me encanta, no importa que parezca de Drácula, a mí me gusta, son, como pueden ver, este estilo de colores, es como un atardecer, más que nada, y cafés, dorados, todo lo que tenga que ver con hierro forjado, me encanta, me encantan muchos estilos, pero sobre todo ese, entonces, les digo, estoy redecorando, estoy quitando todo, lavé las cortinas hace rato, y quería probarlas, no me dieron la oportunidad, entonces dije, si no se las vendo ahorita a la señora, en qué momento, quizás otro día, o no va a estar la compradora, o simplemente, me voy a arrepentir, si no me gusta, y les digo, pues ni modo, hasta ahorita, me está gustando muchísimo, como se ve mucha luz aquí dentro, y a ver, ando todavía en la búsqueda, o sea, como cositas que, mentalmente, no mental, visualmente, me están estorbando, entonces, cuando veo algo, digo, ah eso, y lo estoy poniendo a la venta, ahorita todavía ando, como que, escogiendo que sí, que no, oigan, mi cuarto, de, donde estaba guardando cosas, se ha vaciado mucho, me faltan todavía, y una cosa más, que les quiero platicar, se me está vendiendo más, muchísimo más, últimamente, por el Facebook Marketplace, que en el OfferUp, entonces, les platico esto, porque si son revendedores, ustedes también, de pronto, posteen sus cosas ahí, pónganlas, y van a ver, como las ofertas, pum pum pum, están llegando, entonces, bueno, me hace falta todavía, subir otra vez, al OfferUp, varias cosas, que ya tengo en el Marketplace, pero que no las he puesto, déjenles, sigo, Samuel, why do you always put your clothes, on backwards, porque siempre te ponen la ropa al revés, because I don't care, dice, porque no me interesa, le digo, porque siempre te ponen la ropa al revés, ah, because I don't care, ah, ay Sammy, estás bien loquito, terminé de poner muchas cosas a la venta, y se me guisaron los ojos, es que me brincaba de una plataforma a otra, y ya terminé, ahora sí, ¿qué es esto? ¿y por qué está aquí? un trozo de madera, este, yo me voy a meter a bañar, me dice Abby, que va a venir por una silla, ahorita en un ratito, a ver si, a ver si es verdad, le voy a meter a bañar, y les estaba diciendo también a otra cosa, ah, David fue a entregarle a la señora las cortinas, y no me la van a creer, esto sucede muy, pero muy seguido, ok, si ustedes son compradores, hay gente que hace esto seguido, te escriben, y luego hagan de cuenta que, me pregunta a la señora, este, que si, a qué hora nos vemos ahí, ya le respondo, y va David a entregarle las cortinas, y no se presenta, es totalmente normal, que suceda eso, oh, oh, destruye la pierna aquí, oh, este, y bueno, no se han ido las cortinas, hay otra señora que está interesada, pero, me dice que si las puedo medir, lo que pasa es que, quiere la medida exacta, porque me dice que están bien grandes sus ventanas, entonces, pues, ahorita señora, pero me voy a meter a bañar primero, este, ya me robaron el, donde conecto mi celular, no, ya se llevó el cuadrito, creo que fue el Samuel, este, pero, ay, me está dando un montón de frío, si es que me voy a meter a bañar con agua bien calientita, y me dije, ¡Sami! Ay, ya sé dónde va a haber otro, lo espero, ah, sí, y es el rápido, lo voy a esconder otra vez, en cuanto termine con él, este, y, bueno, les decía, ando cambiando el decorado de la casa, y acomodando diferentes cosas, pero, de verdad, es totalmente normal que alguien les haga eso, que de repente les digan, te veo ahí en tantos minutos, antes, este, cuando estaba viviendo en el área de Goodyear, había mujeres que me compraban por bundles, así como por, por montones, ¿ok? Como yo ponía muchas, muchas, muchas cosas, y más o menos, si notan, el decorado es casi el mismo, entonces, había mujeres que me marcaban así como esto, y esto, y esto, y esto, especialmente en el Offer Up, ya se imaginarán como se escuchaba mi celular volviéndose loco, nomás, chin, 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 y que me estaban marcando un montón de productos que querían, y, y bueno, en cuanto tiempo les preguntaba, ¿quieres pasar por él? o nos vemos en algún lugar público, y muchas decían, ahorita y voy, y uno hasta me hizo ir a un lugar público, ¿ok? y marcó un montón, ah, se me murió la pila, y tuve que ir a traer el cargador, ah, no, ya lo traía, pero andaba cargándolo, bueno, se me murió la pila, y les estaba diciendo, me dejaron varias veces plantada, y así con un montón de cosas ya reunidas, porque ya saben que muchas de las cosas que yo vendo, las tengo así sueltas por toda la casa, desparramadas, decorando en el momento, y resulta que, les quiero decir algo, no digan nada cuando algo así les suceda, no como que, hay muchas personas que confrontan a otros como, ¿por qué me dejaste plantado? y bla, 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 no hagan eso, este, hace tiempo me sucedió, que una señora, esa fue la señora que, ¡pum!, me compró muchísima, muchísima decoración de casa, y, previamente me había dejado plantada, entonces bueno, y hagan de cuenta que la señora llegó así muy como si, muy campante, ok, como yo no sé nada, yo nada más vengo de compras, entonces les platico, para que de igual modo, miren, que van a conseguir con decirle a otra persona, no me vas a escribir nunca más en tu vida, o algo así, nada, entonces de igual modo, no diga nada mejor, y, ¿qué loco dejó de grabar? bueno, potencialmente puede ser un cliente o una clienta, y ahora sí me voy a bañar, otra cosa, no me había bañado, andaba así bien loca, y aquí nada más tirada en la casa, haciendo diferentes cosas, hice caldito de pollo, ahorita se los voy a enseñar, quedó bien rico, ya lo probé, le serví a Sammy, y está bien rico, bueno, y les estaba diciendo, este, no me pude salir a la calle, me quiero ir a la calle, de verdad, ya como que me urge, a mí no me gusta estar casi en casa, ok, no me gusta, me gusta andar en la calle, en el tiempo del frío, es que sí, así como que me da un poco de flojera, pero por lo general, yo, mi preferencia es andar por la calle, parezco loca, nada más corriendo de un lado para otro, este, pero David está lavando el carro, y casi de verdad, oigan, casi lo deja como nuevo por dentro, donde era un área horripilante, de verdad, que era como, wow, era donde estaban, ok, los asientos de los niños, este, está el, como un asientito, como, car seat de Samuel, este, un asiento pues para niño, y del otro lado va Dania, bueno, pues el centro, de donde no hay nadie sentado, ahí van, hay un espacio donde ponen todo, no se imaginan, el desastre que había ahí, David de verdad, lo ha tallado varias veces, y me dice, Lidia, no lo puedo limpiar, así como quiero, y el resto del carro quedó, de verdad, los zapetes como nuevos, y no sé en cuánto tiempo, no habrán limpiado el carro, pero nosotros pues ya lo tendremos, que serán unos tres años, pues hagan de cuenta, que de verdad del piso, le quitamos los zapetes hace tiempo, y luego, ay, luego le compramos, y nunca fuimos a traerlos, y no me la van a creer, pero del piso salía agua, que parecía casi, como cuando uno está haciendo un café, así café, café, de verdad, y era impresionante ver eso, bueno, me baño, y nos vemos en un ratito más, vean mi sopa tan rica, que me voy a comer, tiene de todas las verduras, que tenía aquí en casa, les dije hace unos días, que estoy limpiando el refrigerador, entonces cualquier cosa, que me estoy encontrando aquí en casa, es lo que estoy cocinando, este, uy, bien rico, miren, le puse salsa habanero, acá en la orillita, es eso verde, que pueden ver ahí, tiene apio, zanahoria, cilantro, cebolla, garbanzos, pollo, jitomate, buen provecho, si es que ya van a comer ustedes también, y eso, la ven así de gruesa, porque le agregué arroz, buen provecho a todos, oigan, el otro día, en Costco, compramos estas, sopas, David le encanta comer cositas así, y dice aquí, oigan, bien raro, que es la mejor pasta vendida en, aquí dice, miren, dónde está, aquí, que Taiwan, pero les quiero decir algo, saben horrible, hagan de cuenta que David las preparó, ok, y luego de repente, niños, quieren una sopa así, y enseguida David se preparó una, y luego, todos la estaban como devolviendo, como escupiéndola, y yo qué onda, este, qué pasó, pues esto, esto no se ve para nada así, y les quiero decir que se hace prácticamente como, como el chicle de talpa, alguien lo ha probado ese chicle, es como, como chicle, nada más así como, como que estás masticando, pero no tiene sabor, estaba horrible la textura, en verdad, no se la recomiendo, este, y creo que las vamos a regresar, creo que nada más cocino una o dos, y a ver, si, falta una de este lado, este, y les quiero decir, si llegan a comprar algo así, no se tienen que quedar con el producto, está malo, o sea, de verdad, Costco es muy, pero muy bueno, el momento de que uno regresa cosas, y, para que no las vendan, está, de verdad, la textura horrible, ¿alguien las ha probado de ustedes y les gustó? yo ahorita salí, porque estoy lavando el carro, este, y ocupo como, el carro ya se le está, lo que llaman, la pintura se le está oxidando, se ve algo así como esto, miren, si ven, como se ve aquí, ah, pues el carro así se ve, más que nada en el techo y en el cofre, y quiero que se vea así, entonces estoy buscando el mejor producto, para hacer eso, y creo que tengo que comprar una de esas cositas, ah, para, pues para sacarle la oxidación, y dejarlo pulido, me marca David ahorita, porque fue a, a la tienda, me dijo que fue a, ¿a dónde me dijo que fue? ¿sabe para dónde? para algo del carro, este, Lidia, Lidia, rápido, rápido, la policía acaba de llegar, la policía acaba de llegar, yo, ¿qué? pues ahí voy corriendo, y voy al cuarto de Dania, porque de ahí puedo ver la calle súper clarito, entro, casi me voy, se me caen los cuernos por allá, este cuerno más que nada, este que me salió, de verdad, casi vuelo por el aire, tenía el tapete ese Dania, donde hace gimnasia, de verdad, casi me he hecho una maroma, y ja, 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 me estaba riendo, pero por chismosa, y no, resulta que, yo no vi ninguna patrulla, el David está loco, estaba mintiendo, no sé, me trató de matar, yo creo que el David dejó el tapete ahí para acabar conmigo, no vi nada, y pues bueno, y luego ahorita me manda otro video, Lidio, mira, mira, este, me vine en el carro, y las navajas, unas navajas que son como, que utilizó para, no sé qué me dijo allá dentro del carro, se vinieron aquí enfrente conmigo, lo bueno que no se le tiraron en la calle, son unas navajitas, este, que son, no sé si para afeitar, o para qué serán, pero las dejó en el cofre, y se las llevó, y dice que llegaron, y ay David, este, y luego, eso les quería platicar de David, David, de verdad, cuando empieza un proyecto, es como un perfeccionista en las cosas, entonces, me encanta esa parte de él, porque les digo, está dejando el carro tan bonito, y luego los faros de enfrente, le voy a decir a David, que les diga, qué cosa fue la que compró, le voy a decir, David, puedes poner por aquí, por favor, pero no se te olvide, la foto, o déjales un link, o algo, porque nunca había mirado un producto, que funcionara tan bien, pero tan bien, en los faros, me dijo que es como una pasta, y que les estuvo tallando, y como si nada me dijo, se arranca lo sucio, como unas lijitas, y ya ven que los focos de los carros, empiezan a amarillarse, incluso he mirado, que trabajan con pasta de dientes, en México, yo llegué a ver, que le ponían a los faros, enfrente pasta de dientes, le limpiaban, no, estos de verdad, se los prometo, quedaron como nuevos, como nuevos, David, si tienes fotos, pónselas por aquí, como un antes y un después, como nuevos, y ahorita le prende, las luces cuando se iba a ir, porque ya es de noche, alusan tanto, súper, súper bonito, y bueno, los productos buenos, hay que compartirlos, este, y les platico, para si les gusta algo, les gusta ese producto, o cómo quedaron, cómprenlo, de verdad funciona, y otra cosa, que les quería platicar ahorita, este, fui a sacar a unos aretes, que tenía ahí guardados, y dije, ah, me los voy a poner a lo mejor mañana, y resulta que, encuentro mi anillo, un anillo que tengo, pero, que creen, yo, de verdad, nunca me imaginé, que hasta los deditos, cuando uno baja de peso, a ver, déjenlo dejo aquí, cuando uno baja de peso, o uno sube de peso, el anillo me queda bien flojo, vean, pero flojo, flojo, o sea, hasta el punto, a mí me gusta que cuando me pongo un anillo, para asegurarme que no se me va a tirar, yo muevo la mano así, como, momo, así, pero, ay, me quemé, lo muevo muy rápido, y, hace rato, lo estaba, lo hice, porque de verdad, lo siento súper flojo, y salió volando el anillo, y, dije, ah, bueno, pues en el dedo este, tampoco me queda, vean, está súper flojo, y antes, cuando me lo ponía, me lo ponía en este dedo, wow, qué locura, no sabía de verdad, qué grasita, como que se juntaba, en los dedos, o no sé si es líquido, o qué onda, ah, ya me está timbrando la alarma, es que les digo, que pusimos alarmas, para dormirnos más temprano, y nos ha estado funcionando, muy bien, bueno, yo me voy de aquí, aquí ya asustan, este, y, ya voy a comenzar, a preparar a los niños, para dormir, Dania, ya son las nueve, nena, si vas a comer, cualquier otra cosita, cómela ya, o si no, a cepillar tus dientes, tú también, Sammy, Samuel, ay, se habrá quedado dormido, o qué onda, Sammy, si está aquí, creo que sí, mire, Sammy, ay, no está, Samuel, ay, no, ya me voy a empezar, a jugar una broma, o qué, ay, Sammy, me asustaste, está en el baño, lo bueno, que no estoy grabando, para allá, ya saben, el Samuel, es encueratriz, en cuanto puede, se quita toda la ropa, dice, mamá, Sammy, no te preocupes, mi amor, no estoy grabando, para allá, mamá, le hace como, y, cierra la puerta, este, Sammy, ya sonó la alarma, Dani, acabaste de cenar, ok, termina, porque exactamente a las 10, lights off, entonces, bueno, oigan, yo ya me voy a despedir, voy a esperar a que David regrese, a ver que me platica, que vio en la calle, voy a empezar a preparar la cama, ya estoy cansada, de verdad, este, si el eterno quiere, nos vemos mañana, oigan, ahora, pura, vendedera, pero, una preguntadera, pero, me manda una señora, estoy vendiendo un bowl de madera, y luego me manda una señora, me puedes decir un poquito, acerca de la historia, de este, de este tazón, de este bowl, y es como, no, no puedo señora, o sea, no es una herencia, no es como que yo, lo heredé, oh, sí, y luego David estaba risa y risa, y luego dice, mira, inviéntale una historia, yo, no, pero estábamos risa y risa, porque le digo a David, desde hace rato, un montón, una preguntadera, de verdad, esto cuánto mide, y lo que me gusta hacer, por lo general, es, cuando posteo algo, con una cinta de medir, o con una regla, la pongo al lado, y de esa forma, ya la gente puede ver exactamente, sin hacer esa misma pregunta, como 100 mil veces, y pues resulta que, que aunque está ahí, ya las medidas, la gente pregunta, y pregunta, entonces, bueno, ya se imaginan, cómo andaba yo ahora, este, vuelta loca, respondiendo, y, Abby me canceló, dijo que siempre no iba a venir ahora, porque, algo me dijo, que creo que los niños traen gripa, entonces, por esa razón, me dijo, mejor no los voy a sacar, porque como ya se bajó el sol, no quiero que se vayan a resfriar más, o a poner peor, y, uy, definitivamente, le digo, sí, Abby, gracias, porque, pues se nos acaba de quitar a nosotros una, pues, infección muy, muy pesada, entonces, créanme, que ya no quiero regresar ahí, ok, oigan, me voy, si el Eterno quiere, me voy a terminar de secar el cabello, ahorita nada más, como que me lo amarré así, para quitarmelo, este, pero, me lo voy a secar antes de dormir, porque de verdad, no me quiero resfriar ya para nada, ok, nos vemos mañana, si el Eterno quiere, pásensela súper bien, coman rico, y nos vemos mañana, ok, oigan, ya me había ido, y regresé, les tenía que platicar algo, me encontré ayer, aquí en el, en YouTube, bueno, no, en Facebook, encontré los videos de una asiática, ustedes disfrutan ver a la gente comer, yo sí, ok, me encanta, nada más espiar a la gente comer, incluso, les quiero decir algo, ok, si un día nos encontramos en algún lugar para comer, quizás ustedes no lo van a notar, pero yo de verdad, estoy como ojo de águila, viendo a todo mundo, no sé, de verdad, es algo que me divierte, es algo que veo que Dania también naturalmente, mamá, quiero ver videos de eso, y los vemos seguido juntas, y hasta Sammy aquí está con nosotras, pero, encontré esta asiática, yo no entiendo, de verdad, yo nada más de ver a esta muchacha comer y comer, no, 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 no es comer, es tragar, traga y traga y traga, yo no sé dónde se le va todo, se ve que en los videos trabaja muy duro la muchacha, pero, tanto así, o sea, de verdad, oigan, no les miento, yo creo que enseña como que se come unos, yo no sé, como unos 10 kilos de costillas, de verdad, les voy a decir a David que les ponga el link por aquí a alguno de sus videos, de verdad, yo estoy sorprendida, y hace rato estaba lavando los trastes, ahorita estaba lavando los trastes, y la muchacha, prop, 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 y luego, yo creo que como que le va y le dice a su mamá, mamá, ¿sabes qué le dice? y luego la señora le hace, es bien gracioso, se me figura que le ha de decir algo como, ay, otra vez, y les digo, y traga, traga como una bestia, y yo bien divertida viéndola, y no les voy a mentir, hay un montón de cosas que está comi come, y se me antojan, y de verla, de verdad, ya aumente 10 kilos, entonces, véanla, se van a divertir, bueno, si les gusta ver a la gente comer, es divertido, la verdad, ahora sí me voy, y ya aumente 10 kilos, y ya aumente 10 kilos, Gracias.